Yo como presidente de la Comisión de Secretaría de Deportes tengo un compromiso real y genuino con el deporte en el país porque entiendo y recalco que el deporte es vital en el país mueve la economía, une la familia puertorriqueña, mueve el turismo y tenemos que enfatizar y apoyar más en el deporte también reconozco que estamos dedicando a esta actividad hoy de la Secretaría del Béisbol los felicito a cada uno de ustedes muchas bendiciones en esta época navideña que la pasen niños y familias que derramen muchas bendiciones a todos ustedes a sus familias, a sus hogares y a todo el país así que saben que esta es mi oficina es para ustedes, esta casa de las leyes es para ustedes y mi presidente y yo estamos a la mejor disposición de trabajar ayudamente por echar este país para nosotros así que muchas bendiciones para todos y a disfrutar esta actividad la realidad es que en el día a día que nosotros entendemos mil temas todo el mundo tiene que poner su granito de arena y traer lo que son sus prioridades comunitarias la gente que lo presenta lo que es obviamente sus valores y sus principios el agito siempre está pendiente al deporte a esa capacidad de forjar nuevos deportistas no solamente para ser profesionales sino para tener gente que pueda ser productivo como ciudadano verdaderamente reconocerlo a ustedes que vengan para algún sentido pero reconoce también la importancia de ustedes en su trayectoria como deportista pero también como organizador como parte de una institución así que de parte de la Cámara Representante siempre vamos a estar con la JIT y siempre vamos a estar espaldando su iniciativa así que un abrazo un abrazo solidario ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!